Hoy, 18 de julio de 2022, se cumplen 50 años de la inauguración de la reconstrucción del Templo de Debod en Madrid, en los terrenos que antes se conocieron con el nombre de Montaña del Príncipe Pío, situados entre el Palacio Real, Palacio de Oriente y los Jardines del Pintor Rosales, en el madrileño Parque del Oeste. Con ocasión de esta efemérides, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto quiere celebrar con una serie de actos la importancia del legado faraónico de este patrimonio histórico y cultural de Madrid. Además, en este primer acto se presenta el libro Las inscripciones jeroglíficas del Templo de Debod, del que es autor el doctor Francisco José Martín Valentín, a quien entrevistaremos a continuación. Dicha obra es relevante, ya que es la primera traducción al español de las inscripciones jeroglíficas que contiene dicho templo. Pero antes, hagamos un poco de historia. El templo tiene antecedentes en su investigación que se remontan al siglo XIX, cuando Jean François Champollion lo visitó durante su viaje a Egipto con la expedición franco-toscana de 1828-1829, seguido de Karl Richard Lepsius con la expedición prusiana de 1842-1845. El Templo de Debod fue más tarde objeto de publicación en 1911 dentro de la serie de obras sobre los monumentos de Nubia titulada Le Temple y Merge de la Nubie del servicio de las Antigüedades de Egipto. Este trabajo fue la consecuencia del apresurado encargo formulado por Gastón Maspero al egiptólogo alemán Gutenräder en 1907, con motivo de la construcción de la primera presa d'Asuan, la llamada presa inglesa, que al retener las aguas del Nilo en la cercanía de dicho lugar cubrirían parcialmente el monumento. Con tal motivo, se llevó a cabo la primera traducción y publicación de los textos jeroglíficos que cubrían los muros del Templo de Debod. El egiptólogo alemán trabajó, a la vista de las inscripciones jeroglíficas existentes en aquel momento sobre los muros del templo, consultando también el contenido de las anteriores referencias documentales y bibliográficas elaboradas por otros viajeros y egiptólogos, en las que se recogían datos e inscripciones ya perdidas cuando él abordó su trabajo. En el mes de agosto de 1960, antes de proceder al total desmantelamiento del monumento, para salvarlo de la inundación que sumergiría para siempre la baja nubia hasta cerca de Tangu, los egiptólogos François Doma y Philippe d'Archer son designados para coleccionar la epigrafía recogida en sus muros y otros fragmentos arquitectónicos dispersos por el lugar. Una vez reconstruido en Madrid, tras largas y azorosas vicisitudes, el templo quedó expuesto y abierto al público el 18 de julio de 1972. Desde 1985, el doctor Francisco José Martín Valentín inició los trámites ante el Gobierno de la Comunidad del Madrid para obtener su declaración como Bien de Interés Cultural y garantizar de este modo su adecuada protección legal. Sin embargo, no fue hasta el 17 de abril de 2008 cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en base a un artículo del doctor Francisco José Martín Valentín y utilizado por la Real Academia de la Historia, declaró al Templo de Edebot Bien de Interés Cultural en la categoría de monumentos. El Templo de Edebot es el mayor santuario egipcio existente fuera de Egipto y constituye un monumento único en su género, tanto por sus características arquitectónicas como por el periodo histórico y el ambiente cultural en los que su construcción original y posterior ampliación deben ser enmarcadas. Sin embargo, desde que llegó a España, las publicaciones no han sido demasiado abundantes. Entre el momento de su venida a nuestro país, hasta ahora solo se han dedicado al estudio del templo poco más de tres publicaciones dedicadas a su conjunto, sin en que ninguna de ellas haya abordado un tratamiento más o menos exhaustivo de su totalidad o de alguna de sus partes significativas. La realidad de la importancia y trascendencia de la capilla de Adis Kalamani en el Templo de Edebot como muestra de manifestación de las ideas religiosas de los soberanos meruitas en el siglo III y II a.C. es incontestable, puesto que allí se manifestó la proclamación de este rey como heredero legítimo del trono de Egipto en un momento en el que la monarquía tolemaica estaba siendo gravemente contestada en el Alto Egipto. El antecesor de Adis Kalamani, Arca Mani, ocupó la Baja Nubia hacia el 207-206 a.C., durante el vacío de poder tolemaico que la revuelta del Alto Egipto produjo en el sur del país. Este soberano continuó los proyectos constructivos iniciados por Ptolomeo IV en el Templo de Ares Nufis de Phile y en el Templo de Thoth de Nuts en Dakar. En este último lugar, parece que Arca Mani se limitó a reinscribir su nombre en los relieves ejecutados por orden de Ptolomeo IV Filopator. Sin embargo, Edebot fue su sucesor, el faraón Adis Kalamani, quien ordenó la construcción de una capilla-templo que luego sería englutida en la posterior ampliación del Templo, llevada a cabo por orden de Ptolomeo VI Sóter. Los emperadores Augusto y Tiberio ampliaron el Templo de Debot añadiendo un pronaos con una fachada dotada de una puerta y dos columnas a cada lado de ésta. Mandaron esculpir relieves en la fachada tolemaica del Templo y decoraron también los muros interiores norte, sur, este y oeche de dicho pronaos, así como los de los intercolumnios exteriores. De ellos se desprende la gran importancia que el Templo de Debot posee como monumento de inestimable valor histórico y arqueológico, hoy definitivamente incorporado al conjunto patrimonial monumental histórico de nuestro país. Así las cosas, el doctor Martín Valentín asumió en el año 2000 por encargo del Museo de las Edades de Madrid, Antiguo Museo de San Isidro, a cuyo cargo está la protección y conservación del monumento, la realización de un nuevo estudio y traducción de todas las inscripciones jeroglíficas del Templo, en el estado en el que las mismas se encontraban, a partir de los trabajos anteriores que ya hemos citado, y en el estado del avance actual del conocimiento de las escrituras de época tolemaica y romana, muy superior al existente cuando Gutenroeder publicó su traducción. Así pues, con la aparición de esta obra, las inscripciones jeroglíficas del Templo de Debot se ofrecen al público los resultados de los trabajos de investigación y estudio del Templo y sus inscripciones llevados a cabo por el autor durante más de 20 años. El orden empleado en el libro para llevar a cabo la descripción de los relieves e inscripciones del Templo se basa en la descripción recogida en el clásico catálogo de Berta Porter y Rosalind Moss por ser un referente de obligado respeto egiptológico. De acuerdo con dicho sistema, el autor ha elaborado 44 fichas de las escenas decorativas del Templo, haciendo referencia a los números de párrafos de la publicación de la obra de Reder, cuya magnífica documentación fotográfica ha sido también la utilizada para ilustrar los relieves e inscripciones correspondientes. En estas fichas se recogen las inscripciones jeroglíficas que en el estado actual de los conocimientos se sabe que cubrieron las paredes interiores y exteriores del segundo pilono, el pronaos, los muros de la capilla de Adihalamani, el frontis del nao de Ptolomeo XII y las recogidas en algunos fragmentos arquitectónicos que también pertenecieron al templo. Se ha añadido un pequeño estudio sobre el marco histórico de Debod, así como una propuesta de interpretación del programa religioso y ritual de la capilla de Adihalamani y del pronaos a la vista de sus relieves e inscripciones. El autor ha procurado, en los casos posibles, proponer reconstituciones de textos lacunares con base en paralelos existentes en la capilla de Adihalamani, ubicada en el templo de Daca, en otros templos de época romana. Este libro representa, creemos, una obra de características únicas, tanto por ser la primera de su clase que se publica en lengua española, cuanto por tratarse de la publicación científica del templo de Debod en su estado actual. Damos por ello la enhorabuena al autor, el doctor Martín Valentín, y deseamos gran éxito a esta publicación que, a buen seguro, supone una extraordinaria contribución a la protección y mayor conocimiento de esta joya arquitectónica faraónica, confiada en su día para su debida custodia y preservación por el gobierno de Egipto a España. Hola a todos, queremos darle la bienvenida a esta entrevista que le haremos el día de hoy al doctor Francisco José Martín Valentín, con motivo del aniversario de inauguración del templo de Debod en Madrid, y debido a la publicación del libro del doctor que lleva el nombre Las inscripciones jeroglíficas del templo de Debod. Bienvenido, doctor Francisco Martín Valentín. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, Mario Méndez. Hola, buenas tardes. Bueno, doctor Francisco, después de este interesante video de introducción y de haber visto un poco de su libro, la primera duda que me surge es en relación al faraón Adihal Maní, Adihal Lamaní. Adihal Lamaní. Eso. Que no es muy conocido, justamente. El tema es ese, que no es tan conocido, no se conoce tanto de este faraón, por eso tampoco sé exacta su pronunciación. Y me gustaría que nos cuentes un poco del faraón, si es egipcio, si es nubio. Sí, vamos a ver, el faraón como tal no está incluido en las listas dinásticas egipcias de Manetón. Ya sabéis que hay una serie de dinastías, hasta la 31, que fueron elaboradas por un historiógrafo egipcio del siglo III a.C., Manetón, de Sebenitos, y ahí no está incluido por una razón sencilla, porque esta dinastía nunca fue reconocida oficialmente como dinastía egipcia. Sin embargo, este rey, este faraón, que lo era y se llamaba así, formaba parte de un reino, el reino meroíta o meroítico, que se encontraba entre las cuarta y quinta cataratas del Nilo, y que eran sucesores directos de los dinastas de la niñez de XXV, que sí está reconocida por Manetón, y que estos ocuparon Egipto, llegaron hasta Menfis y hasta Tebas alrededor del siglo VII a.C. Entonces, estos reyes, estos faraones, se retiraron después, y tras vicisitudes diferentes, pues por ejemplo, en la época de los saítas, hubo un ataque generalizado por parte de Sanmético II, hacia el 593 a.C., que hizo que los restos de estos dinastas de la XXV se fueran mucho más al sur. Y de ellos descendieron los meroítas, porque tuvieron por capital meroe, se llama por eso. Ahora bien, el hecho de que no estén en las dinastías oficiales de Manetón, no quiere decir que no se los pueda considerar como reyes y faraones en pleno término, primero por su propia convicción y luego porque estaban egipcianizados. Eran de origen africano, tenían unos elementos muy marcados de corte africano, pero sin embargo estaban egipcianizados. Y de hecho, sus conceptos religiosos y sus principios de organización social, dentro de las peculiaridades propias del mundo africano, tenían muchísimo de faraónico. Decimos faraónico y deberíamos decir todo lo nilótico, porque los faraónicos no solamente al parecer fue egipcio. Bien, al público común, ciertamente este nombre, Adi-Halamani, no le suena, no le suena porque no es un rey conocido. Sin embargo, para nosotros, a partir de la presencia del Templo de Evo, sí que nos suena. Este, además, es un rey que sucedió a otro muy conocido porque lo recogieron los viajeros griegos, el rey Ergamenes II, que en Meroíta está traducido, está dicho como Arkamani, fue el antecesor de este Adi-Halamani. ¿Por qué Adi-Halamani no es desconocido? Bueno, a partir del Templo de Evo, porque sí que él vivió un periodo histórico muy curioso, muy interesante. Se dice que, bueno, su reinado se puede extender durante 10 años, aproximadamente, pues, del 185 al 175 a.C. Y la importancia de su reinado es que coincidió con una gran rebelión que se produjo en el Alto Egipto, en época de Ptolomeo IV, pues, alrededor del clero de Amón de Karnak, en Tebas, se produjo una rebelión contra los Ptolomeos de Alejandría. Y en ese momento, pues, se eligieron, se eligió a un rey de entre los egipcios, que adoptó el nombre de Ger Agnefer, que fue coronado faraón. Pero no tenían poderío militar. Entonces, para enfrentarse a los Ptolomeos, estos cebanos revelados llamaron a los meroítas. Y los meroítas aportaron un contingente importante. Decenas de miles de hombres que llegaron a la frontera sur de Egipto, en Aswan, justamente a 16 kilómetros al sur, donde estaba el Templo de Boz, y allí se asentaron a la espera de acontecimientos porque su vocación y su destino era invadir Egipto y tomar posesión de todo Egipto, como lo habían hecho anteriormente los de la dinastía 25. Bien, en cuanto a Dijalamani, como tal, es un rey que se le conoce nada más por dos documentos, o tres, no más. Uno de ellos es una estela fragmentada que se encontró en el pavimento del Templo de la Diosa Isis de Phile. Otro es una inscripción de su tumba, en la necrópolis correspondiente. Pero lo más importante, lo que más conoce de él, es precisamente el Templo de Boz, con todas las inscripciones rituales del templo. Y, bien, dicho esto, pues está claro que si este rey desempeñó un papel importante que no llegó a plasmarse en la invasión de Egipto, pero que interactuó con la política egipcia interna muy intensamente, en época de Colomeo IV y Colomeo V, y los rebeldes de Tebas, pues entonces sí que tiene importancia, tiene importancia porque nos da el contexto de toda la política interna y externa de Egipto en relación con una gran crisis que sufrió el regimiento de Maiko. Y este rey nos dejó restos importantísimos. Ya digo que precisamente tenemos el privilegio de que el Templo de Deboz, con sus inscripciones, la mayoría están hablando de cómo este faraón, que así se llama él, porque tiene la titulatura, como los faraones, hijo de Ra, rey del Alto y de Bajo Egipto, actúa con los dioses, con 19 dioses más ni menos, en este templo, y da culto específico a dos que eran los titulares del templo. Amón de Deboz, es un topónimo que transmite la palabra egipcia Tahut, el templo, este Amón local de Deboz, e Isis, que también era venerada en este templo de Deboz, de Filé. Y así nos muestra que él tenía una vinculación muy importante con estos ambos, sobre todo con el clero de los sacerdotes de Isis de Filé, y a través de Amón, del dios Amón, pues también una conexión con los temanos. De manera que solamente esta situación ya nos habla de su proyección política respecto a los acontecimientos que acaecieron en Egipto en estos años. Hola, doctor Francisco Martín Valentín. Hola, muy buenas. Buenas y en primer lugar, dártela enhorabuena por este magnífico libro que has sacado recientemente sobre la jeroglífica del templo de Deboz. Escuchándote, pues también me surgen algunas dudas con respecto al contexto histórico en el que Egipto se... O sea, perdón, en Egipto, en el que se construyó el templo de Deboz. ¿En qué momento se construyó? ¿Justo cuando estos faraones se alían con el reino Meroíta? ¿Y es por ello por lo que encontramos este conglomerado de divinidades procedente de Meroí? ¿O a qué se debe esta construcción? Bueno, vamos a ver, como he dicho antes, sí, como he dicho antes, el contexto histórico es un contexto histórico crítico de alrededor del siglo II a.C., con la rebelión esta de Tebas. Ya los meroítas habían tenido apetencias de bajar a Egipto porque, repito, que se sentían herederos directos de los dinastas de la XXV y, además, su dios Amón, que era el dios del Jebel Barcal, que estaba en Nubia, que era un trasunto del Amón de Tebas, pero que para ellos era auténtico, les declaraba hijos carnales suyos y, en virtud de ese mito, ya sabemos que, igual que en el Imperio Nuevo los faraones tomaban posesión de todo Egipto por ser hijos del dios Amón, pues estos igual se consideraban lo mismo y, por tanto, que habían tenido derecho a conquistar, a ocupar, a usar, a utilizar Egipto entero. Todo lo que había al norte de ellos, en el Nilo, era territorio que les pertenecía. Entonces, el contexto histórico es este. Es un contexto histórico en el que hay una monarquía que es la tolemaica, que sabemos que es una cedónica, que es griega, ajena a la mentalidad egipcia, puesto que todo el mundo sabe, la capital era Alejandría, y todo el mundo sabe que ellos se consideraban griegos y, bueno, pues los indígenas egipcios no lo valoraban adecuadamente. Solamente utilizaban Egipto para reclutar sus falanges en las guerras que tenían que hacer con los otros monarcas helenísticos o para el trigo o otros recursos. Pero Egipto no les interesaba. Entonces, había una confrontación realmente tensa entre los dinastas helenísticos en Alejandría y el resto de Egipto. Y en medio de esta gran crisis, que era una crisis política profunda, por otras muchas razones que ahora no voy a explicar, como el cobro de impuestos, un montón de cosas complejas, pues realmente lo que hubo es una fragmentación de la unidad política de Egipto en sí mismo. Y este fue el momento histórico aprovechado por estos reyes meroítas, bien fuera que les llamaron en auxilio, bien fuera que ellos percibían estas debilidades y se decidieron a acercarse a la frontera. Y Ergamenes, Arcamani, Ergamenes II, Arcamani, pues este ya en el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, pues ya hay tensiones con ellos. Y este Ergamenes, en la Baja Nubia, lindando con Egipto, empieza a construir una serie de templos, por ejemplo, Daka. Daka es un templo dedicado a Dios Tot, de otra localidad, Nubia, Tenups, que está hecho por este soberano. Y esto está hecho ya con intención, digamos, de ir marcando las etapas de avance sobre el territorio egipcio. A Arcamani le sucede a Dijalamani, como hemos dicho antes. Y entonces este está en contacto con estos rebeldes de Tebas y acantona una gran cantidad de tropas en Argentina, sin entrar en Egipto previamente, aunque luego parte de estas tropas forman parte también del ejército que toman los rebeldes para enfrentarse a los ptolomeos, que son derrotados. Pero, en todo caso, estas expresiones de poder o de dominio, de voluntad de dominio, se materializan ¿cómo? Pues como lo hacían. Haciendo templos que implicaban toma de posesión del territorio y toma de posesión del territorio bajo la protección de los dioses. ¿De qué dioses? El diosamón y el dios. Entonces, el contexto histórico, el diosamón y el diosaisis. El contexto histórico es un contexto histórico convulso de crisis en Egipto en el que, por ejemplo, todas las obras de los templos del alto Egipto se paralizan en este momento porque hay una rebelión auténtica. Es decir, se produce el fenómeno de la anajoresis, que es un fenómeno bien estudiado en la historiografía que nos habla de cómo los campesinos egipcios huyen de sus ciudades porque los recaudadores de impuestos de los colomeos les hacen las exacciones a veces por la fuerza. Y entonces llega un momento que como no pueden pagar los impuestos y es una situación de esclavitud auténtica, se escapan, se van a las montañas o huyen a los gases. Y la palabra anajoresis tiene relación con este fenómeno. Así que podemos imaginar un Egipto absolutamente desmembrado, anárquico y con una situación interna muy delicada. Y este es el momento de debilidad interna de Egipto que es sentido y es percibido por los merodicas como sucesores, digo, de los dinastas de la dinastía 25 como un momento propicio para bajar por el Nilo y llegar hasta Menfis, de Tebas, no se llegó a producir esto, pero la idea fue esta. El momento político fue este, fue un momento muy delicado. Esto coincidió con los reinados de Ptolomeo IV y Ptolomeo V en Alejandría y dejó heridas sensibles en todo el territorio del Alto Egipto hasta que se solucionó este asunto con la derrota de Ang Unnefer, que fue el sucesor de Ger Unnefer y que fue derrotado en el campo de batalla y fue ejecutado. A partir de ahí ya se produce una ocupación militar y administrativa diferente de la organización tolemaica, de la administración de la corte tolemaica, de los reyes griegos en todo el Alto Egipto, en la Tebaida y en todo el Alto Egipto, para evitar que se vuelva a reproducir este fenómeno de falta de control de territorio. y el ambiente es este, o sea, un ambiente crispado y un ambiente, pero sin embargo, pues, deja frutos como el Templo de Evo, el Templo de Evo es una auténtica maravilla y de hecho, cuando llegan los Ptolomeos después de acabar esta crisis, etcétera, y los Meroitas se retiran otra vez a su capital, Meroe, entre la quinta y cuarta catarota del Nilo, pues los Ptolomeos retoman la ampliación de templos en la Baja Nubia como también una expresión de un acto de toma de posesión. El de Dhaka, claramente, pero el de Debo también, el de Debo se amplía. Es decir, la construcción original de Adi Jalamani resulta ampliada con una serie de elementos fundamentales como son añadidos de salas a ambas partes de la capilla original de Adi Jalamani, la ampliación con un santuario al fondo de la capilla, después de la capilla, la construcción de escaleras de acceso a una terraza, un espacio para biblioteca, otra sala para UAB o sala de la purificación, en la línea de las construcciones típicas de esta época en el Alto Egipto. O sea, el mismo espíritu arquitectónico religioso. ¿Y qué es lo que hacen? Que, curiosamente, no persiguen las inscripciones de Adi Jalamani. Es decir, el faraón Adi Jalamani queda presente en sus inscripciones de la capilla principal de Tempo y esto ha llamado la atención a los investigadores porque, ¿qué quiere decir? No hubo enfrentamiento real entre los meruitas y los reyes tolemaicos, aunque se sabían enemigos. Se respetó el estatus y de alguna manera no se persiguieron la memoria de estos reyes meruitas y gracias a eso pues tenemos los cartuchos de Adi Jalamani intactos en todo el Templo de Evo. Y en relación con el título de tu obra las inscripciones jeroglíficas ¿qué tienen de especial o qué las diferencian con las de otro templo egipcio? Desde el punto de vista hay diferencias muy notorias. Bueno, primero por importante que sea el Templo de Evo que lo es el corpus digamos de inscripciones es más modesto que puede ser por ejemplo el de la diosa el Templo de Isis que está muy cercano pero está muy en la línea de otros templos meruitas como el de Dhaka. Primero adolece pues no adolece tiene la característica de ser ser un conjunto de textos no tan brillantes ni tan magníficos como el Templo de Zú o como como Mombo o como como el Filé decimos ¿no? Pero sí dentro de la escuela vamos a decir filológica de Filé y luego tiene unas características importantes de punto de vista epigráfico la factura de los jeroglíficos a veces no es tan detallada y tan buena como uno quisiera de manera que hay veces que incluso conservándose bien los jeroglíficos no se hay que averiguar la imagen y hay que estudiarla bien para poder identificarla desde el punto de vista filológico existen multitud de términos que si bien estamos hablando de Egipcio medio en la sintaxis de las composiciones textuales hay que considerar que son términos algunos muchos de ellos no diría contaminados pero sí influenciados o hechos en base probablemente al propio lenguaje meroita que tenían los autores ¿no? Eso hace a veces un poquito difícil también la traducción y luego finalmente pues lo que sucedía en todos los templos del Alto Egipto que esto era común aunque se supone yo sospecho que las composiciones textuales de las escenas y las inscripciones que llevan fueron hechas por el clero afecto al templo de Ebo que era lo suyo pero no tenía tanto poder este clero probablemente no eran tan tan numerosos como para tener una escuela una casa de la vida por ejemplo como sí sucedía con el templo de Isis de Filé el templo de Isis de Filé era el centro el epicentro de todos los templos de la Baja Nubia porque tenía muchísima influencia pero muchísima entonces parece que las composiciones de los textos nos invitan a reflexionar sobre cierta identidad o vinculación con la manera de escribirlos también en Filé bien ahí tenemos una ventaja pero también tenemos otro diferencial cada uno de los templos del Alto Egipto de esta época tolemaica de esta completamente de Adi Halamani pero podríamos decir récord romana puesto que de voz tiene tiene de época romana también textos pues tenían su propia composición de signos es decir sabemos que para la gente que no que no lo sepa para los que nos puedan ver que el egipcio medio se calcula que tiene alrededor de 700 y pico signos utilizables y sin embargo el egipcio utilizado la escritura utilizada en época polémica llega a más de 7.000 y eso es porque en cada templo se utiliza su propio código de valores o sea de valores fonéticos con representaciones jeroglíficas bueno de voz tiene también esa peculiaridad que quiere decir que cuando uno se enfrenta a la traducción pues no hay gramáticas del egipcio del templo de de voz o diccionarios del egipcio del templo de de voz igual que por ejemplo Edfu está muy estudiado y se puede hacer u otros en de voz no de manera que hay que acudir a otra serie de auxilios que hacen han hecho difícil la traducción bastante difícil o sea no es un tema fácil entonces entre ya digo las aportaciones meroíticas propias de su mentalidad su lenguaje religioso y probablemente su lengua probablemente con etizala o alterada del egipcio más la peculiaridad de los símbolos utilizados en de voz como sucede en todos los templos de la época del otro egipto pues hace que la traducción haya sido un tema bastante complicado y difícil y que ha llevado las mismas tiempo claro esa puede ser uno de los motivos por la que se ha tardado tanto en el tiempo en publicar una traducción sobre los jeroglíficos por la dificultad de la composición sintáctica no la composición sintáctica no varía lo que sí que varía probablemente ya digo la utilización de términos no puramente egipcios clásicos y la utilización de signos especiales pero la sintaxis del tema no yo creo no yo creo esto ya es una opinión muy personal ciertamente que hace falta un bagaje especial y mucho tiempo y dedicación para abordar estas inscripciones yo tengo que dar las gracias aquí lo doy en el libro también a título opóstumo al profesor Claude Van der Leyen que ya falleció hace un año y pico y que fue quien de alguna manera me guió en la traducción o me corrigió mis intentos de traducción por tanto quiere decirse que esto no es una tarea que pudiera abordar en solitario nadie que no fuese un experto en Ptolemaica y bueno esto es probablemente sí justifique de alguna manera el retraso en la publicación pero luego hay otros actores hace muchos años que estás trabajando en la traducción de de estas inscripciones realmente perdón mis primeros trabajos en este asunto datan de los años 90 de 1900 y en el año 2000 de alguna manera se cierra el ciclo de la traducción y está lista para ser publicada pero lo que pasa es que luego hay circunstancias al margen que no tienen nada que ver con la ciencia y que hablan más de las miserias humanas que de las dificultades científicas con unos factores o por otros yo personalmente he tenido que retrasar la publicación de esta obra que estaba lista ya desde hace 20 años y que nadie más haya abordado este asunto pues solamente habla o hablo de España o además la egiptología española es la responsable del templo no otra pues esto puede obedecer a dos cosas entre otras o la dificultad del trabajo que nadie lo quiera asumir porque no va no les compensa o hablando claramente la incapacidad para hacerlo entonces la historia dirá acerca de todo esto lo que corresponda es decir uno puede ensayar abordar un tema duro en la ciencia en general un tema difícil valorando sus posibilidades de éxito y corriendo el riesgo es decir toda obra científica siempre es perfectible todo lo que ha hecho alguien en una época puede ser superada o superado y debe ser superado por alguien que venga detrás lo que no hay excusa nunca es para no abordar un asunto por la dificultad y un falso temor a los resultados al que dirá es decir yo creo que el científico debe correr ese riesgo trabajar con la mayor honestidad posible y someterse a a la crítica posterior porque es así es así y además luego en tema de filología digamos que hay sobre todo filología egipcia y de este tipo ya tan tardía pues siempre va a haber versiones alternativas o puede haberlas a una traducción a un enfoque a un matiz no hay no hay una escuela perfecta de al 100% esto es así pero en fin si no se empieza jamás se va a llegar al tema no hay excusa para no haberlo hecho antes y si yo me tengo que aplicar una pues yo diría que no dependía de mí sino que ha sido algo ajeno ajeno a mi voluntad y yo tengo una duda ¿por qué el templo está en España y no está en otro país no hubo algún otro país interesado en tener este templo? sí, sí vamos esto es esto es una historia muy bonita yo en el libro la cuento en un artículo que ya estaba publicado en unas jornadas que se celebraron alrededor del año 2000 con el museo de San Isidro entonces habla de las edades de Madrid en unas jornadas porque yo hice una investigación de cómo llegó el templo y en esa investigación que me dio acceso al manejo de documentación del expediente la documentación interna administrativa de correspondencia en fin una cosa muy muy interesante ahí uno descubre cosas curiosísimas primero España no tenía tradición egiptológica alguna era ajena absolutamente al mundo egipcio bueno pues por cuestiones históricas nuestras propias porque cuando la egiptología nace en el siglo XIX España está convulsa en su crisis americana y luego en busca de su propia identidad durante el XIX que todavía seguimos aquí mirándonos el ombligo entonces hay muchas cosas que hacer digamos la orientación cultural política económica social siempre estuvo orientada hacia América igual que otras potencias europeas hicieron sus montajes a través de sus ocupaciones del Medio Oriente sus relaciones con territorios digo del Medio Oriente España fue ajena a esto y la arqueología siempre surge al amparo de las necesidades de los gobiernos eso es un hecho eso fue lo primero entonces España estaba ausente absolutamente y en esta situación de inferioridad teórica sin embargo compareció con el coraje que caracteriza a los españoles cuando nos proponemos algo en los años en 1960 se crea el comité para el salvamento de los monumentos de Nubia que dirige el fallecido profesor Martín Almagrobas don Martín Almagrobas y este señor era un hombre con un carácter muy definido y era una persona bueno muy entera y organizó un equipo de arqueólogos muy potente porque la arqueología española siempre ha sido potente y bueno montaron este comité gubernamentalmente y se incorporaron al salvamento de los monumentos de Nubia que iban a aparecer con motivo de la construcción de la gran presa y bueno allí estaba Estados Unidos Inglaterra Alemania Francia Italia todos los países europeos y con tradición egiptológica y se incorporó España y España hizo allí una serie de trabajos interesantísimos y aportaciones pues por ejemplo para el salvamento de los templos de Abusimbel y Filé aportó unas cantidades de dinero muy grandes en proporción a las posibilidades económicas del país y en comparación desde luego con otras con otras potencias entonces España sin embargo estuvo al frente de sus obligaciones y luego su trabajo en la arqueología fue muy importante importantísimo y como decirlo pues salvo muchas muchos yacimientos que se habían visto en peligro que se habían en peligro por la por la excavación por la inundación bien en total el papel de España fue muy destacado muy meritorio y así se lo hicieron saber tanto las autoridades egipcias como el comité de la UNESCO pero hubo efectivamente países o egiptólogos más bien vamos a decir representantes de Francia e Inglaterra que no querían que el templo venía a España al fin y al cabo el templo era uno de los cuatro que salieron finalmente de Egipto eso y una puerta la puerta de Calabsa que está en Berlín una puerta un portal pero el templo es cuatro y nos llamamos el más importante y claro nadie quería que esto viniera a España pues por muchas razones de índole de política y de índole de prestigio y de bueno por eso de que aquí no teníamos ni idea de cosas de egipología que de qué venía eso y sin embargo la interesa de este hombre Martín Almagro y el equipo salvaron la situación a favor de España con las aportaciones estas con el trabajo y luego con las gestiones internas hay que hacerlas de política de bambalinas para hablar con el Ministerio de Cultura egipcio para convencer a unos convencer a otros y jugar las bazas que uno tiene para conseguir efectivamente el triunfo y el profesor Almagro lo consiguió o sea consiguió él personalmente con la ayuda de alguna persona de la Embajada de España entonces el señor Fromista era griego pero era trabajado en la Embajada Española pues para conocer los recuegos de la administración egipcia ya se sabe ¿no? el Ministerio de Cultura entonces cómo había que funcionar y conseguir finalmente que ese templo viniese a España y realmente es un hito hoy cuando vemos el templo en Madrid o alguien considera que el templo está aquí casi que ni nos explicamos pensamos que fue una cosa así facilona de hacer no, no una cosa muy dura y sobre todo con la oposición formal de Christian de Ross Noblecourt la célebre egiptória francesa y otro egiptólogo británico Walter Emery que los dos formaban parte del comité de la UNESCO y tenían una digamos una opinión de peso y un voto de calidad que pudiera haber impedido fácilmente que el templo nunca viniera a España y sin embargo no fue eso se consiguió que viniera y eso fue un triunfo así que efectivamente llevas razón hubo y seguramente que hubo celos porque claro el resto de los templos que fueron a Leiden a Turín a Nueva York Dendur Nueva York pues son inferiores entonces claro y claro Estados Unidos Italia o Holanda incluso en este contexto deberían haber tenido como más peso específico en todo este tema que España sino para España pues ahí salió triunfante de este asunto claro y hoy se celebran bueno 50 años de la inauguración de ese templo pero hay algo también que actualmente entra mucho en debate que es el tema de la conservación del templo de Debot y que también el estado egipcio como que está un poco disconforme con cómo está el cuidado del templo dicen como que quieren volver a llevarlo a Egipto ¿qué opinas respecto a toda esta situación? bueno efectivamente este es un problema existente que hay que resolver sí o sí lo que no se puede admitir es que esto es así hay que ser objetivo después de estas luchas para tener el templo Egipto confía en España y el gobierno de Egipto el gobierno dona al pueblo español así dice el decreto de donación el templo bien esto es una gran responsabilidad esto lo fue desde el principio es decir el pueblo español o las autoridades españolas de la materia asumieron una responsabilidad que bueno hubo circunstancias en el camino que quizás dificultaron su ejecución pues esto llega en 1970 España en 1972 se inaugura y en 1975 en España cambia el régimen es decir antes era el régimen de Franco y después viene la democracia pero el templo de donación es la culpa pero sin embargo parece que hubiera quedado marcado porque el templo llegó a España en un periodo político determinado en todo caso bien la reconstrucción que se hizo en los jardines de la montaña del príncipe Pío y que se hicieron jardines magníficos recordando a Nubia era espectacular la obra es magnífica y lo protegieron de una manera que se concibió en ese momento que el templo estaba medio había medio templo vamos a decir al final entonces reconstruyeron la otra mitad que es la parte de la entrada del frontis y lo hicieron con una piedra de Salamanca caliza de Salamanca diferente de la arenisca Nubia pero también arenisca no arenisca es arenisca de Salamanca no caliza perdón y queda muy claro en un proceso de anastilosis que se llama y de esa manera se protegió la parte de la capilla de Inglomán y Agumato pero las partes exteriores del templo del muro norte sur y del oeste que son originales y la parte de la terraza quedaron al aire libre y el sitio donde se alzó el templo que urbanísticamente es inmejorable desde el punto de vista climático es muy duro pues suponía que las heladas y las lluvias y esta cosa iban a dañar o podrían dañar o no proteger adecuadamente un monumento de esta importancia desde el principio se empezó a debatir si este templo debía ser cubierto o no y obviamente tiene que ser cubierto y protegido que el proyecto sea soterrarlo meterlo debajo de la montaña y reposirlo debajo o cubrirlo con un edificio no es la cuestión pero lo que no puede es estar al aire libre y lo que sí que es cierto es que el templo de Boz ha sido durante todos estos años lamentablemente moneda de cambio y arma rojaliza entre partidos políticos si el ayuntamiento estaba gobernado por un partido X pues ese lo hacía mal y si el que venía detrás pues también lo hacía mal y se utilizaba pero nadie daba soluciones todavía hoy se está hablando a estas alturas en el cincuentenario de crear una comisión para el año 2023 para estudiar que se va a hacer con el templo es inadmisible eso es inadmisible y eso tenía que estar resuelto ya porque la responsabilidad que contrajo el pueblo español y las autoridades españolas se contrajeron cuando se nos donó el templo y se aceptó la donación no permite este tipo de veridades tenía que haberse asumido ya y haberse resuelto ya hace ya muchísimo tiempo entonces parte de la conservación del monumento implica no solamente cubrirlo y protegerlo materialmente sino estudiarlo investigarlo publicarlo ¿cómo se puede entender que haya habido? esto también influyó en el tema de la lectura de las inscripciones porque con todo este tema de la conservación la lluvia la nieve y todo algunas inscripciones también se fueron hay una parte trasera si no hay inscripciones no tanto pero hay una parte trasera que había un relieve inciso solamente inciso del dios Amón y el dios Maesa que cuando vino se veía y ahora ha desaparecido porque los vientos baten esto es un hecho tanto como los textos no los textos están bien protegidos dentro del templo y con la construcción que se ha hecho pero lo que yo quería decir es que la conservación de un monumento implica no solamente su preservación material y su restauración y su cuidado pero su investigación es decir lo que no se puede entender no se puede admitir es que hasta el momento salvo artículos puntuales que han hecho ciertas personas en temas puntuales en medios que no han tenido un relieve demasiado notorio no se han hecho más que tres publicaciones monográficas o de tipo libro sobre el templo en estos 50 años entonces y sobre todo que no se hayan abordado como digo lo que ahora se publica que es las inscripciones esto es una manera de mostrar a los egipcios que tenemos cuidado con el templo que nos interesa que lo investiguemos y de quedar delante de la comunidad egiptológica internacional a la debida altura de la responsabilidad que contrajimos cuando asumimos la donación del templo ahora se ha comentado los egipcios no están conformes claro que no lo están ¿cómo lo van a estar? sí continuo no lo pueden entonces han manifestado sus quejas oficiosas no oficiales de la historia del templo yo siempre que el instituto siempre que ha tenido ocasión en su conexión con el servicio de antigüedades en el ministerio de antigüedades después y ahora pero en el servicio de antigüedades invitábamos a personajes aquí a egipcios a autoridades egipcias para actos culturales y yo siempre procuraba irles al templo para tranquilizarles en el sentido de ver que se estaba conservando relativamente bien y también que vieran con objetividad lo que estaba pasando pues es decir que las autoridades egipcias son muy sensibles y conocedoras perfectamente de la situación y los problemas del templo es decir están al aire libre los pilonos están al aire libre aunque hay servicio de seguridad nadie impide por las noches alguien vándalos puedan ir con un spray y pinten que lo han hecho muchas veces el templo no puede estar así entonces otra cosa es otra cosa es que se ha dicho no pues si no tal el templo va a volverse yo personalmente dudo mucho que eso sea viable porque es un tema jurídico muy complejo es decir que se trata de una donación gubernamental a un estado a otro gobierno legalmente aceptada y entonces solamente la revocación de ese asunto sería una complejidad tremenda que no quiero pensar en ella en la corte en el tribunal internacional la corte internacional o en algún tipo de tribunal internacional que pudiera dirimir un asunto de esta naturaleza y luego lo que supone pues el desmontaje otra vez y el montaje para ponerlo donde pero bien dicho esto que hombre depende hasta donde lleguemos a lo mejor llega un día que el gobierno puede mover sus palancas para poder hacer lo que tenga que hacer si es que si es que tiene que preservar el monumento pues yo creo que no hay que llegar a eso antes de eso lo que tenemos que hacer las autoridades que son responsables de su custodia que es el ayuntamiento de madrid en este caso el museo de las edades y los egiptólogos españoles tenemos la obligación de hacer todo lo que concierne para darle a ese monumento histórico magnífico y único el tratamiento al que tiene derecho que es cubrirlo físicamente y protegerlo e investigarlo publicarlo trabajar sobre él los datos de religión meroítica que se pueden defender del estudio del templo son tremendos entonces claro lo que no hay excusa ni hay ningún tipo de justificación es que la llamada escuela española de egiptología sea ajena y no se involucre no se comprometa en esta tarea y entonces eso es algo que verdaderamente debería avergonzarnos a todos y lo digo con todas las palabras así que yo creo que yo espero espero que precisamente la aplicación de este libro y de algunas otras cosas que yo supongo que puede hacer el ayuntamiento con motivo del cincuentenario espero muy van a la conciencia de que este templo es no digno es dignísimo de protección y tenemos esa obligación moral y patrimonial y entonces si queremos ir con la cara alta y queremos que se nos respete en la comunidad internacional en esta materia pues tenemos que ganárnoslo ya Martín Almagro se ganó el respeto de la comunidad internacional de Egipto consiguiendo que el templo viniera el resto es responsabilidad de las generaciones que que venimos detrás o que hemos venido y sobre todo de los que se titulan egiptólogos que no lo pongo en duda pero que con su proceder pues realmente dejan mucho que desear respecto a la egiptólogía española Bueno pero hoy por suerte empezamos con con la publicación de este libro que abre un camino ¿no? para el estudio del templo que esperamos también que muchos puedan iniciar con este con la publicación de este libro en el estudio del templo sobre todo hay los españoles que lo tienen a mano para poder visitarlo también igual obviamente de cualquier lado del mundo yo soy argentina así que también interesada es un templo muy bello de visitar cuando se visita Madrid y bueno con grandes expectativas de lo que surja de acá vos ¿qué esperás con la publicación de este libro? ¿qué te parece que va a surgir a partir de ahora? Bueno pues mira Flor yo personalmente aquí hay dos grandes divisiones en el pensamiento una yo he aportado mi granita de arena aunque me siento avergonzado colectivamente pensando personalmente bueno he hecho lo que he podido y lo que espero ya digo no es que esto sea una obra definitiva sino como habéis dicho una cosa que es una puerta que se abre para que alguien venga detrás y lo mejore que seguro que sí que es posible y sobre todo que ya sabéis los dos y sabe toda la gente que una de las de las tareas del Instituto de Estudios de Antiguo Egipto que presido es crear una una escuela no crearla hacerla más potente porque ya existe de alguna manera en Argentina y en otros lugares una escuela de lengua española de egiptología entonces evidentemente tú estás en Argentina pero el templo puede estar en España pero no es de los españoles específicamente esto es patrimonio universal entonces si no digo que tú pero si en Sudamérica en la América hispana de lengua española o en Estados Unidos o cualquier persona que haga egiptología y que hable español y se navegue en español quiere abundar en el estudio del templo pues es una buena idea entonces ¿yo qué espero? yo espero que efectivamente primero ya hemos cerrado creo que cerraremos un hueco con la mayor dignidad posible y espero que con la mayor eficiencia científica también pero eso lo dirán los críticos respecto al vacío de la publicación y ahora lo que hay que seguir es investigando el templo y haciendo más cosas en egiptología pero nadie puede aspirar a tener algo más fuera de su casa cuando lo que tiene en su casa no se lo come entonces la primera condición efectivamente es que los egiptólogos de lengua española o los españoles primero por obligación insisto resolvamos este asunto a satisfacción y después todo y yo espero Flor que a la vista de la aparición del libro se muevan conciencias pero de tal manera el camino hay que hacerlo así esto nadie resuelve nada exclusivamente como dijo Tesla la obligación del científico es abrir puertas para que otros sigan el camino no es tan importante lo que uno descubre o lo que uno hace sino que ha mostrado el camino para que los que vienen detrás puedan continuarlo entonces yo me conformaría y aspiro y creo porque sé que hay una potente escuela ahora me consta de gente muy valiosa que vais a venir que venís con otras ideas y que podéis bueno normalizar la egiptología en español para hacer una producción científica adecuada y ya ir para adelante y este es un un tema que estaba pendiente pues bueno ya está bien mal regular está hecho y ya cada cual que decida lo que lo que mejor le convenga pues ojalá yo lo único quiero decir por último que ojalá reciba el tratamiento que merece el TEMPLU y que esta publicación como bien dice el profesor remueva la conciencia de la comunidad científica y como he dicho pues que que se conserve y que reciba el tratamiento que merece este gran templo que tenemos en España y ganarnos de nuevo pues la confianza del gobierno egipcio que nos donó este templo pues yo espero que también sea así totalmente desde acá también porque además bueno como dije es un hermoso templo que tiene que recibir un buen tratamiento conservarlo y que siga siendo visitable de acá al futuro y para continuar estudiándolo yo solo agrego para la gente que el libro se puede adquirir por Amazon porque no lo dijimos aún y no sé yo creo que no tengo nada más para agregar no sé Mario si vos querés hacerle alguna otra consulta a Francisco yo creo que ha quedado totalmente claro todo lo que va a ofrecer ese libro y todas las puertas que se van a abrir gracias a él exacto así que bueno gracias Francisco gracias Mario por estar en esta transmisión esperamos que todos los que nos acompañan hayan disfrutado tanto como nosotros de esta hermosa explicación que ha brindado el doctor Francisco José Martín Valentín y bueno los invitamos a suscribirse al canal de YouTube a activar la campanilla para enterarse siempre de los videos que subimos seguirnos en todas las redes y obviamente adquirir este libro que es súper interesante muchas gracias a todos hasta luego muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos vean y nos escuchan gracias gracias